Queridos amigos, hoy quiero compartir con ustedes un testimonio basado en la Biblia que ha sido muy significativo en mi vida. Se trata de la historia de José, uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. José era el hijo favorito de su padre Jacob, lo que le provocó mucho celos y enemistades con sus hermanos. Un día, sus hermanos lo vendieron como esclavo y lo llevaron lejos de su hogar. José pasó muchos años jugando y luchando en Egipto, pero siempre confió en Dios y mantuvo su fe a pesar de las circunstancias. A pesar de todas las adversidades, José prosperó y se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Egipto. Finalmente, su familia se reunió con él y se reconciliaron después de años de separación y dolor. Esta historia me ha enseñado que, incluso cuando las cosas parecen estar en su peor momento, Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas y nos llevará a lugares de prosperidad y bendición si seguimos confiando en él. Así que, queridos amigos, si están pasando por momentos difíciles, recuerden que Dios está con ustedes y que, como José, pueden superar cualquier obstáculo y alcanzar la victoria. Que Dios los bendiga siempre. Si esta predicación te ha sido de ayuda o si te ha dejado pensando en algo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para que no te pierdas ningún video más. En mi canal encontrarás contenido que te ayudará a crecer en tu fe y a vivir una vida más plena y feliz. También te invito a que dejes un comentario aquí abajo, cuéntame qué te ha parecido esta predicación, qué temas te gustaría que aborden en el futuro, o simplemente saluda y cuéntame de dónde eres. Me encantaría conocerlos y crear una comunidad de personas que buscan crecer juntas en su fe y en su vida diaria. Así que no lo pienses más, suscríbete a mi canal y deja un comentario aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.